TIEMPOS DUROS TIEMPOS DUROS Si alguien sabe de tiempos duros y de cómo seguir avanzando a pesar de ello, somos nosotros. Porque en el campo, desde el día que nacés, aprendés a pensar en sólo una cosa, seguir adelante. Así fue que hicimos que Argentina sea una potencia y así sacamos al país de todas las crisis. Sí, de todas. Incluso con aquellos que intentaron manejarnos, detenernos, hacernos ver como el enemigo. Hoy volvemos a encontrarnos con la vida real, con la ironía de una sequía histórica meses después de una inundación monumental. Y mientras soportamos que los que viven de la tierra sin trabajarla, nos acusen de llorones, o que nos hablen de viento de cola a los que no saben ni cómo se llaman los vientos, nos enfrentamos a esta grieta que sí nos da miedo. Pero no nos paraliza. Porque tenemos que seguir dándole de comer a un país y al mundo. Porque en el campo argentino, nunca dejamos de avanzar. Chevrolet S10, hecha para la vida real. Chevrolet. Find new roads. Y